Le queramos el honor que es para todos nosotros contar con personalidades de la categoría de todos ustedes, tanto los españoles como los dominicanos. Y a continuación, pues tenemos las palabras del bienvenido, de bienvenida del excelentísimo señor embajador Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España. Bueno, buenas tardes a los amigos y amigas que nos acompañan aquí en España. Buenos días a todos y cada uno de los queridos amigos que nos acompañan desde la República Dominicana. También tenemos a distinguidos amigos que están en otras partes del continente europeo. En primer lugar, quiero expresar en nombre de la embajada un saludo a don Severiano Hernández, su director general de los archivos estatales españoles, a don Juan Ramón Romero, director del Archivo Histórico Nacional, y tanto de don Severiano como de Juan Ramón Romero, a todo su staff. Tenemos también la honra de contar con la presencia del actual subdirector del Archivo General de Indias, Guillermo Morán, que está en funciones actualmente a cargo de dicho archivo. Queremos también expresar nuestros saludos a don Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación de la República Dominicana, y al subdirector José Vilches, así como también a diferentes personalidades del quehacer histórico y periodístico, tanto de la República Dominicana como de España, que tenemos la honra de que nos acompañe también en este importante acto. Un saludo muy especial a don José Margot, que no solamente ha sido un aliado y colaborador, sino que representa también a la entidad que ha hecho posible estos trabajos de digitalización, el Banco Popular Dominicano. Y también quiero expresar mi saludo a los colegas del cuerpo diplomático, muy especialmente a José Antonio Rodríguez, embajador de la República Dominicana ante la UNESCO, y a mi buen amigo Mario Alvelo Camaño, que es nuestro embajador representante ante la FAO. Saludos a todos. Para mí constituye este acto un motivo de mucho orgullo, de mucha satisfacción. En diferentes ocasiones he expresado que si de algo me voy a sentir orgulloso de haber sido embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, es de haber logrado la puesta en marcha de este proyecto, porque creo que es algo que va a quedar y que va a repercutir durante muchos años de cara a mejorar y profundizar en la historiografía dominicana y en el sentido general, en reconstruir siglos de acontecimientos que pasaron en la isla de Santo Domingo. La idea de este proyecto surgió como una casualidad, digamos. En el año 2018, en enero de 2018, estábamos organizando las actividades del llamado Mes de la Dominicanidad, que se celebra tradicionalmente aquí en España, y que es más que un mes, porque va desde el 21 de enero, que se celebra la Virgen de la Altagracia, hasta el 27 de febrero. Y había pensado en la importancia de tener una conferencia con don Roberto Casá, ya que acababa de leer su libro sobre el antes y el después del 27 de febrero. Y así lo hicimos. Concursé una invitación a don Roberto para que interviniera en una actividad en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, donde disertó sobre ese tema. Pero dentro del programa de la visita de don Roberto a España, surgió, no recuerdo si fue por iniciativa, de nuestra consejera de Asuntos Culturales aquí en España, Ligia Ritt, una visita al Archivo Histórico Nacional. Y fuimos a esa visita, donde fuimos magníficamente atendidos, don Severiano y el señor Romero, y el personal del Archivo Histórico Nacional, nos recibieron de una manera encantadora, nos hicieron un recorrido por los magníficos fondos documentales que reposan en este importante Archivo Estatal Español. Y en el contexto de ese recorrido, surgió la oferta de don Severiano Hernández de la posibilidad de que España, por primera vez con un país de Hispanoamérica, compartiera el valioso acervo histórico documental que reposan en los Archivos Estatales Españoles con la República Dominicana. Idea que agradó bastante a don Roberto Casar y que constituyó a partir de ese momento mi tema central, la búsqueda del apoyo para que este proyecto pudiera ser una realidad. Y tuve la fortuna de que la primera puerta que toqué, la de don Manuel Alejandro Bullón, presidente, en ese entonces presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, acogió con una simpatía extraordinaria que el Banco Popular pudiera unir su prestigiosa marca, su marca de referencia empresarial en la República Dominicana a afianzar, contribuir al afianzamiento de la base documental del Archivo General de la Nación de la República Dominicana de la que tenía las mejores de las referencias del trabajo durante más de 10 años, creo que han 13 o 14 años desde que ha estado don Roberto Casar al frente del mismo. De manera que todas las cosas se fueron dando con extrema facilidad y de inmediato se comenzaron los intercambios correspondientes entre los archivos estatales españoles y el Archivo General de la Nación, afinando el protocolo y las referencias correspondientes para que se pudiese poner en marcha el mismo. y luego de varios meses de trabajo bueno pues pudimos en un acto público en el Ministerio de Cultura de aquí de España con la presencia del Director General realizar el lanzamiento oficial, aprovechamos recuerdo José una visita en el marco de la Feria del Turismo y se hizo el lanzamiento del proyecto que no ha parado desde entonces excepto ahora en las terribles circunstancias de la pandemia que va a impedir el plan que originalmente teníamos de que tanto el Archivo Histórico Nacional como el archivo los fondos en el Archivo General de India estuviesen si no concluidos totalmente prácticamente concluidos. Estos meses retrasarán unos meses más sobre todo la labor de digitalización en el Archivo General de India que ya está muy por encima del 50% en términos de digitalización y hemos querido celebrar una primera etapa de este proyecto con la conclusión de lo que es el segundo mayor archivo con información de nuestra isla aquí en España que es el Archivo Histórico Nacional. Estos trabajos fueron recientemente concluidos afortunadamente justo en el momento en que iba a comenzar el Estado de la Homa aquí en España pues ya estaban en un proceso de finalización. De manera que nos alegramos en este día mostrar a nuestro país mostrar a la comunidad académica y victoriadores un resultado concreto insisto que gracias gracias a esa generosidad a esa donación del Banco Popular Dominicano no hemos tenido en ningún momento falta de recursos para este importante proyecto. Así que bienvenido a todos y espero que podamos compartir magníficamente este tiempo que hemos sacado para celebrar esta finalización de toda la documentación sobre la isla de Santo Domingo en el Archivo Histórico Nacional. Muchísimas gracias señor embajador y a continuación tendremos las palabras de don Severiano Hernández subdirector de Archivos Estatales Españoles. Adelante. ¿Don Severiano? Sí, Sí, muchas gracias. Querido y excelentísimo señor embajador de la República Dominicana en España querido Olivo Rodríguez o profesor Olivo Rodríguez querido Roberto Casá querido José Viches amigos historiadores de la República Dominicana Raimundo y todos los colegas que he tenido la excel de él y también quiero mandar un saludo afectuoso a Guillermo Moral que es el subdirector del Archivo General de Indias en este momento quien estoy seguro ha bueno una serie de circunstancias que seguramente pusieron nervioso al amigo Genaro como consecuencia de la jubilación de sus viejas amigas Pilar e Isabel pero bueno la presencia de Guillermo y de los colegios del archivo y la continuidad que lógicamente cualquier proyecto institucional tiene pues evidentemente los compromisos son para asumirlos y Guillermo Moral es un campeón que va a asumir como el resto de los colegas los compromisos contra ellos y lo mismo digo de los compañeros del Archivo Histórico Nacional parte del equipo me acompaña con Juan Ramón con su director la jefa de inscripción y el jefe también de bueno que llevan un poco las relaciones internas los fondos de estado de relaciones interiores que son los jefes del departamento de esta casa para nosotros constituye una gran satisfacción el poder colaborar con un archivo hermano con el archivo de la República Dominicana pero sobre todo porque los lazos y los vínculos no solamente son institucionales no solamente son vínculos de trabajo sino algo mucho más mucho más importante como es la migración que personalmente sentimos también por el doctor Casá que creo que es un maestro de historiadores y una referencia en el ámbito latinoamericano en los estudios a partir de ahí pues por supuesto con el resto de colegas historiadores para nosotros es una auténtica obligación poner a disposición de la comunidad internacional de la comunidad internacional de los países de la comunidad internacional con los que compartimos una cultura con los que compartimos una lengua pero sobre todo con los que compartimos algo mucho más importante que son lazos fundamentales lazos de sangre pero también lazos una profunda trabajón cultural que se traduce en casi todos los estudios solo basta haber pisado terreno por ejemplo caribeño y ver esas comidas de frijoles que matan a cualquiera y que sin embargo ahí solamente se pueden explicar como herencia de la presencia de los españoles o de los portugueses en territorio americano evidentemente no es que el galbato o las legumbres sean las comidas más propias del caribe y sin embargo ahí están y lo mismo digo en el sentido de bueno pues yo creo que los lazos culturales son que tienen estos movimientos de ida y vuelta y desde luego la comunidad el vigor de las comunidades latinas y especialmente la comunidad dominicana en España pues cada vez en los últimos años ha sido es muy importante y cada vez más y eso también creo que es una satisfacción a partir de ahí pues es muy fácil de explicar es decir tenemos lazos de colaboración desde hace muchísimos años hay que aprovechar la coyuntura de que en este momento en la República Dominicana su archivo de referencia es un archivo con unos proyectos internacionales que no desveleten a los archivos de cualquier país de otro país del mundo y sobre todo creo que es un modelo que también deberíamos desde España reforzar porque no en todos los momentos hemos sido los generosos que deberíamos haber sido con el propio archivo general de la Nación de la República Dominicana en ese sentido yo creo que las cosas están muy claras lo hemos hablado mucho y no cabía otra más que abrir nuestros fondos y facilitar el trabajo es un trabajo que no solamente es de importancia para los dominicanos sino también para los propios españoles es decir la llegada de esta documentación a la República Dominicana o el poder trabajar más directamente con las copias digitales de estos documentos lo va a posibilitar también que los historiadores que los archiveros dominicanos nos reporten y nos corrijan algunos de los errores o algunas de las cosas que nosotros hemos pasado por alto por desconocimiento más de cerca de la realidad topográfica de la realidad cultural y de la realidad propia que de alguna manera se recogen los documentos en ese sentido pues no solamente es importante esto sino también quiero hacer alguna referencia que efectivamente creo que en su día el Archivo General de la Nación aportó con ocasión de los proyectos de la Ley de Memoria Histórica de España bueno pues de alguna manera hubo una entrega de documentación relativa a los españoles que al finalizar la guerra civil se acogieron al territorio dominicano aunque en muchos casos fue un trampolín para después ubicarse en otros países de América como fueron México o como fueron Colombia u otros países americanos pero bien es cierto y la prueba la tenemos con el doctor Casar que hubo una parte fundamental de los españoles que llegaron a América que efectivamente se ubicaron definitivamente en el territorio dominicano evidentemente cuando uno tiene la ocasión y el placer de disfrutar de la hospitalidad dominicana y tiene el placer de conocer por ejemplo como algunas tradiciones culinarias típicamente españolas como son las ensaymadas y esas ensaymadas que a veces se hacen ahí en la república dominicana uno entiende muchas cosas y uno queda desarmado y además es muy importante que yo creo que eso es otra de las cosas que también impacta a los dominicanos seguramente habría que preguntarle a Genaro que es lo que le desarmó para haberse quedado tantos años en esas puertas del infierno que es Sevilla pero bueno esas puertas del infierno que es Sevilla en verano porque tiene también su parte positiva pero seguramente algún embrujo debió tener Sevilla para que Genaro lleve tantos años allí bueno sin más yo creo que de verdad que el embajador es un acto de justicia es un acto que nos sentimos muy honrados que en fin solo podría ser darse con ocasión de tener un embajador de la República Dominicana lo suficientemente sensible como para valorar la importancia de la historia que hemos compartido la historia de los propios dominicanos pero también es la proyección de los españoles y la fusión entre dos mundos que se han convertido en uno solo es una cultura mestiza y que afortunadamente compartimos por eso de verdad embajador muchísimas gracias yo creo que es muy importante este proyecto desde luego para nosotros lo es pero estoy seguro que para los dominicanos también lo será y sobre todo realzar un poco la importancia que tiene la interrupción en el archivo de la República Dominicana pero también la generosidad del mecenazgo del Banco Popular de la República Dominicana yo creo que son cosas que eran difíciles de aunar salvo que hubiera un camarero lo suficientemente hábil como para preparar un combinado perfecto como en este caso ha hecho el embajador de la República Dominicana en España por eso querido profesor Olivo Rodríguez de verdad muchas gracias para nosotros es muy importante y espero que podamos seguir colaborando porque la voluntad de todos nosotros así es es decir con proyectos sin proyectos con en fin sobre todo creo que hay lazos que son mucho más importantes que los que se financian es decir los del infra afortunadamente tienen que cobrar pero hay una cosa que es mucho más importante que es el mantener esos vínculos como los vínculos que por ejemplo mantenemos con el amigo José Viches que seguramente se esconde por ahí como suele ser costumbre en él pero que sepan y que sepan ustedes que es un compañero sumamente querido y apreciado por todos de verdad muchas gracias por este acto y muchas gracias también por la generosidad de haberlo hecho posible Muchísimas gracias Don Severiano Hernández y a continuación tendremos la palabra de Roberto Casas quien es Director General del Archivo General de la Nación y la República Dominicana Don Roberto tiene que activar el micrófono Gracias a mí me toca simplemente dar las gracias dar las gracias ante todo al Reino de España a través de Don Severiano que generosamente ha puesto a disposición los fondos que reposan en los archivos históricos españoles estatales a disposición del pueblo dominicano del pueblo dominicano de España también porque esto es un hito que va a contribuir a una mayor difusión entre los dos países nos va a unir más a través de los historiadores en primer lugar pero además de un sinnúmero de especialistas que trabajan en los dos países y yo diría que nos ponemos también a escala internacional puesto que estos este proceso va a ser objeto de difusión a través de internet creo que es de rigor sentirnos muy honrados por esta distinción que nos da España a la República Dominicana de permitir por primera vez el copiado de materiales completos sobre la historia de un país de América Latina estamos compartiendo creo a través de esta generosidad y de la eficiencia en primer término del embajador Olivo Rodríguez una historia común de manera que entiendo que esto va a dar lugar a acercamientos culturales fructíferos entre los dos países muchas gracias muchas gracias también a los compañeros de don Severiano en primer lugar a doña Cristina Díaz muchas gracias también a los compañeros de la embajada de la República Dominicana que han colaborado con esta gestión magnífica del embajador Olivo Rodríguez quiero también significar el agradecimiento al Banco Popular que ha hecho posible el financiamiento de este proyecto un proyecto que de otra manera hubiera estado fuera de las posibilidades del Archivo General de la Nación o de una institución pública normal de la República Dominicana quiero también significar la importancia de que haya sido la empresa BINFRA la que haya digitalizado para el Archivo General de la Nación esto tiene una gran significación puesto que BINFRA ha jugado un papel crucial en la tarea de modernización tecnológica de la AGN a través de una asesoría de primera categoría en términos técnicos y en términos de limpieza empresarial yo creo que ya es visible según me comenta la compañera Orquídea Correa la directora de descripción de la AGN que está llevando a cabo el proceso de recepción y reorganización en la forma en que deba hacerse de parte nuestra la calidad de las imágenes que se están haciendo en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de Indias creo que este ha sido un proyecto de muchas voluntades un proyecto que va a tener repercusiones importantes ahora toca en lo que respecta República Dominicana con el permiso de Don Severiano y de sus compañeros de la Subdirección General de Archivos Históricos Estatales de España que procedamos ya a ponerlo a disposición del público lo que respecta ya a la conclusión de los documentos del Archivo Histórico Nacional en el AGN estamos trabajando casi desde el inicio a través del Departamento de Descripción en posibilitar ya que se ponga a disposición del público este material esperamos que así sea debo decirles que como elemento complementario de esta labor el embajador Rodríguez Huertas también está interesado en un uso adicional en lo cual va a tomar parte fundamental el compañero Genaro Rodríguez quien es el coordinador de este proyecto de enlace entre las diversas partes involucradas particularmente la empresa BINFRA ya en el Archivo Histórico en el Archivo General de la Nación con orientación del compañero también aquí presente Raimundo González hemos hecho una labor de copiado de transcripción de documentos coloniales que reposan en nuestros fondos ya han salido cuatro tomos del Archivo Real de el Ceibo y hay proyectos para continuar con el Archivo Real de Vallaguana creo que el precedente ya hecho por el mismo Genaro nos va a dar una orientación de lo que será posible de manera mucho más ambiciosa espero que así sea a través de la incorporación de jóvenes que reciban la formación de Genaro y de Raimundo en paleografía de formar nuevas series ya con este volumen ingente de material que proviene de los Archivos Históricos Estorales de manera que termino subrayando el significado cultural para la comunidad dominicana el significado cultural que creo que también tiene para los interesados en España en la historia de América Latina y lo que significa en términos de estrechamiento de los lazos de fraternidad que han unido siempre a España y la República Dominicana muchas gracias muchísimas gracias don Roberto Casas y ahora a continuación tendremos las explicaciones sobre las características generales de la digitalización lo cual está a cargo de María Frami representante de la empresa Binfra adelante María Hola buenas tardes a todos bueno en primer lugar la verdad que quería agradecer tantas palabras de agradecimiento por parte de Roberto Casado Severiano y todos los integrantes para nosotros ha sido un verdadero placer y sigue siendo participar de este proyecto en el que la verdad que consideramos que es un lujo poder trabajar con gente que desde el minuto uno ha entregado todo para que todo saliese bien empezando por el embajador por don Genaro por todos los integrantes en nuestros archivos ha sido como siempre estar en casa nos han abierto las puertas nos han facilitado todas las labores nos han orientado en todo lo que hemos podido y no podemos tener más que palabras de agradecimiento también estar hoy aquí para nosotros es sumamente importante pues es verdad que muchas veces nuestra labor queda digamos detrás del telón pero bueno poder contaros un poquito cuál ha sido la experiencia es enriquecedor y nos encanta la digitalización se ha llevado a cabo en diferentes archivos el archivo histórico nacional como he comentado ya se ha finalizado de digitalizar está totalmente entregado y pronto estará disponible para poder ser visualizado comenzamos las labores de digitalización con un previo de preparación de documentación organización sellado y demás para que todo estuviese controlado y siguiese las normas y la guía de digitalización que estaba establecida después instalamos diferentes equipos en diversos archivos españoles entre ellos histórico nacional archivo general de indias y comenzamos las labores de digitalización con nuestros escáneres genitales específicos para tal fin las imágenes han sido tratadas y han recibido un completo control de calidad por proceso corte indexación y demás y bueno poquito a poco hemos ido entregándolo haciendo fases de entrega por parte y en principio creemos que satisfacción de todo lo que están recibiendo tienen una unidad de copia de preservación para mantener en la embajada de España otra copia ha ido destinada al archivo general de la nación y una copia queda en nuestro ministerio para repartir entre los diversos archivos así que bueno yo no tengo en mi guión ponía que tenía que hablar 10 minutos pero la verdad es que no tengo tanto que contarles pues podría compartirles una pantalla y enseñarles cuál es nuestra metodología de trabajo pero creo que les aburriría soberanamente porque no creo que sea de interés de todos así que bueno solamente quiero agradecer el que hayan contado con DINFRA y el que todo haya sido tan fácil y nos hayan puesto las cosas tan a mano mi padre ha estado un ratito antes presente quería agradecer a todos que estuviese contando con él y demás pero se ha tenido que marchar así que bueno os mando su saludo y su agradecimiento igual que el mío y quedo a disposición de quien tenga cualquier duda Muchas gracias María A continuación pues tenemos las palabras de Juan Ramón Romero que es el director del Archivo Histórico Nacional del Reino de España Adelante don Juan Ramón Buenas tardes ¿Me oís bien verdad? Sí, muy bien Bien, quería en primer lugar saludar a todos los miembros de esta videoconferencia en particular al señor embajador Olivo amigo que ya lo podemos considerar como tal muy particularmente también al doctor Casado como el embajador ha dicho es en este despacho y en esta mesa en donde el proyecto que hoy cancelamos en la parte en parcialmente en la parte del Archivo Histórico Nacional es en esta mesa donde se organizó se pensó se meditó o se lanzó la idea y venía a colación si no recuerdo mal una conversación que tuvimos sobre la importancia que tiene el compartir memoria entre territorios ex-colonias y metrópolis si no recuerdo mal la conversación salió porque archivos estatales había suscrito en París en la UNESCO había suscrito la última resolución de la UNESCO sobre la importancia que tenía compartir memoria con las antiguas ex-colonias es la resolución del 15 de noviembre de 2015 firmada por todos los países miembros de la UNESCO según la cual los países propietarios de fondos tenían la obligación moral y ética de facilitar el acceso a esa memoria y una de las maneras de facilitar ese acceso evidentemente son proyectos de digitalización ya que no es viable ni imposible compartir físicamente aquello que se toca es decir los documentos la información sí es compartida en ese sentido este proyecto es un modelo por ese motivo y también por varios motivos más es un proyecto modérico porque creo que por la parte dominicana las cosas se han hecho bastante bien se han hecho bastante bien porque han sabido reconocer la importancia que tenía un proyecto de estas características para su país han sabido conseguir el consenso de la academia y cuando digo academia quiero decir de la historiografía académica a través del presidente vicepresidente de la academia americana Juan Daniel Valcarce han sabido buscar el sponsor y han sabido coordinar técnicamente el proyecto y archivísticamente el proyecto y por parte española y por lo que respecta sobre todo al archivista internacional creo que hemos sabido reconocer lo que se nos pedía y creo que es motivo de satisfacción dar resultados ya después de dos años de trabajo el equipo del archivo histórico nacional creo que ha sabido ilvanar correctamente un proyecto de digitalización de estas características y hemos reconocido la importancia que tenía trabajar bien con la empresa digitalizadora a la que agradezco toda su disponibilidad y hemos sabido creo con nuestra parte como hay que organizar un proyecto de digitalización en el que la parte archivística y la parte tecnológica están perfectamente iguales no se puede digitalizar algo que archivísticamente no está previamente trabajado gracias a esta concepción global del proyecto tanto en la parte de soporte como en la parte de la realización creo que estamos hoy aquí gracias a hacer las cosas meridianamente bien bien hechas el archivo histórico nacional para que tengáis alguna referencia que si quiero hacer hincapié en ello hemos digitalizado seis fondos documentales por un lado la documentación de la república dominicana que conservamos en el ministerio de estado en el archivo antiguo archivo del ministerio de estado por otro lado hemos trabajado en los papeles del ministerio de ultramar que a su vez recogía papeles procedentes de la república dominicana 37 de la república también hemos trabajado con los mapas planos y dibujos de esa misma procedencia conservados en el archivo de ultramar y con más de 274 folignos del archivo de ultramar y por otro lado hemos sabido recuperar toda la documentación anterior al siglo XIX conservada en esta casa en la ambiencia de San Polonimo en la sección de consejos de Renato de Navasparas como consecuencia de ese trabajo de identificación que en verdad hay que reconocer que el archivo ya lo tenía hecho desde los años 80 y teníamos un inventario publicado hemos sabido readaptar eso a las nuevas exigencias de la tecnología digital realizar las guías de digitalización y como consecuencia de que todos estos enganajes han funcionado hoy me informan de que tenemos del archivo histórico nacional documentación compartida con la república dominicana 218.297 imágenes estamos prácticamente en un cuarto de millón de imágenes realizadas quiero recordar que el proyecto aquí empezó hace no llega un año empezamos con él a trabajar no llega un año y el resultado es para mano y para pago ahí tenemos una memoria compartida digital como dice la resolución de las naciones de la UNESCO una memoria digital compartida que espero que pronto esté en nuestras redes de comunicación en nuestras plataformas en nuestras aplicaciones desde luego en pares.es lo estará lo más pronto posible aparte de la generación de las imágenes el archivo ha trabajado en la descripción normalizada de todos los fondos digitalizados en estos momentos la información que tenemos es que hemos realizado 1.809 registros de autoridad que están totalmente finalizados en entidades documentales hemos generado 53 y las asignaturas en legajos y libros superan el centenar de legajos y superan los 300 libros digitalizados por lo tanto es motivo hoy de decir gracias gracias a la república dominicana si no creo recordar mal es la primera vez que un país ex colonia financia la recuperación de su memoria cuando lo habitual solía ser lo contrario y eso es un motivo de satisfacción porque significa que la república dominicana tiene recursos suficientes para recuperar su memoria con el apoyo de las antiguas metrópoles por lo tanto son muchos los motivos de satisfacción de la reunión de hoy y yo simplemente quiero agradecer a todo mi equipo aquí presentes tenemos al jefe de archivos diplomáticos la jefa de descripción y al subdirector me falta la jefa de digitalización que todos han puesto más allá de lo que es su deber para que este proyecto salga en tiempo y en forma que es lo que hoy realmente estamos cerrando parcialmente en tiempo y forma el archivo histórico nacional y por lo tanto archivos estatales ha cumplido la parte que le corresponde y sin más gracias a todos y ha sido un placer verles muchísimas gracias don Juan Ramón y a continuación pues les presentamos al historiador dominicano Genaro Rodríguez Morel quien ha sido el coordinador del proyecto de digitalización gracias y buenas tardes a los que estamos aquí en España y buenos días a los que están en Santo Domingo como coordinador de este proyecto quisiera agradecer en primer lugar la labor y el gesto que ha tenido el embajador Rodríguez Olivo Rodríguez Huerta y el empeño que ha puesto en que este proyecto no caiga hoy presentamos la primera fase de los fondos que se han trabajado en el archivo histórico nacional se continúa con la labor en el archivo de general de India una labor que es más compleja por la misma complejidad de la documentación que tenemos en el archivo una documentación que es y ha sido la más trabajada en el archivo de India todos y los historiadores que han venido al archivo de India han trabajado en Santo Domingo y no porque estuvieran interesados en la historia de Santo Domingo sino porque quien quería estudiar las casas tenía que estudiar ir a Santo Domingo igual Colón Oviedo porque fueron figuras claves en el proceso colonizador entonces en ese sentido la labor y el apoyo que ha dado el embajador a este proyecto han sido fundamentales igualmente hay que agradecer a el Banco Popular en la persona de Jochimarmu que como decía el embajador no ha fallado en ningún momento el apoyo que nos ha brindado en cuanto a BINFRA ha sido clave yo manejaba mucha documentación del archivo digitalizada pero este tipo de documento que hemos tenido por parte de BINFRA evidentemente que mantiene un nivel de alta calidad en la digitalización por otro lado este esfuerzo que se ha hecho habría que agradecerle también a don Severiano Hernández por el apoyo que nos ha prestado tanto para la consecución de este proyecto como los apoyos que hemos recibido en el archivo general de la nación a don Juan Ramón Romero evidentemente ha sido clave y su participación ha sido posible que sea el archivo histórico nacional quien primero nos entregue la gran cantidad de fuentes que reposan en sus fondos a Cristina evidentemente que le ha dado seguimiento a todo este proyecto en reuniones tanto en Madrid como en Sevilla etcétera finalmente el depositario de estos fondos es el archivo general de la nación de la república dominicana en la figura de su director el doctor Roberto Casas la razón por la que yo estoy aquí precisamente y en esto le digo a Severiano precisamente es porque en el año 87 se hizo una misión copiadora que es una continuación de otras misiones que vinieron durante muchísimos años Santo Domingo no cuenta con las fuentes documentales para rehacer su historia entonces había que trasladarse a los archivos españoles entonces en ese sentido hemos publicado más de 15 libros sobre fuentes documentales de la época más temprana o sea que eso va a significar un aporte sumamente importante para los historiadores dominicanos y los historiadores del Caribe porque mucha de la documentación que aparece en los fondos españoles se refiere a Santo Domingo pero también a las otras islas como Cuba Puerto Rico etcétera o sea ahora el trabajo duro comienza a partir de este momento porque tenemos que preparar como bien decía el doctor Casá los paleógrafos y la gente que se interese en la historia colonial y así y retomando a Severiano poder devolverle una parte de las interpretaciones que la historiografía dominicana haga sobre la historia que une a ambas países muchas gracias muchísimas gracias a usted don Genaro y a continuación tendremos la intervención del doctor Frank Moyapons quien es historiador nacional adelante don Frank Moyapons don Frank ustedes me escuchan si no no tiene el micrófono abierto Frank tiene que abrir el micrófono activa el micrófono por favor Frank el micrófono ahora ahora adelante gracias bueno sorpresivamente acepto esta encomienda decir estas cortas palabras en lugar de Juan Daniel Valcácer el vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia y mis palabras van a ser breves porque ustedes han explicado muy bien los orígenes del proyecto la utilidad la importancia y lo que quiero decir es que como como miembro del gremio de historiadores y miembro de la Academia Dominicana de la Historia nosotros estamos muy complacidos y muy agradecidos por la culminación de este proyecto es un sueño de muchos años las misiones copiadoras comenzaron a principios del siglo XX cuando vino Américo Lugo luego vino Francipiano Dutrera luego fue Marino y Cháustegui a él le siguió César Herrera más adelante en los años ochenta vino Carlos Esteban Deive también anteriormente a Carlos Esteban Deive vino el padre Vicente Rubio con Raimundo y con Genaro y finalmente aquí tenemos a Genaro como jefe de la misión copiadora de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación en España mis palabras por eso son muy breves porque ya ustedes lo han explicado todo muy bien pero de todos modos si yo quiero que conste nuestro agradecimiento en primer lugar al Banco Popular Dominicano en las figuras de don Manuel Alejandro Grullón y José Mármol yo recuerdo cuando se hizo la propuesta que José me llamó y me dijo con gran entusiasmo que Manuel Grullón y él habían tomado la decisión de proceder a apoyar este proyecto porque de no hacerlo así difícilmente hubiéramos encontrado en República Dominicana una institución industrial bancaria o de otro tipo que tuviera la sensibilidad para abordar este proyecto que no tenía precedentes así que a ellos va mi reconocimiento y como también va mi reconocimiento personal y profesional a don Olivo Rodríguez Huerta quien también ha demostrado desde el principio de su gestión una sensibilidad especial por la promoción de la cultura dominicana y de la consolidación de los lazos entre el pueblo español y el pueblo dominicano el motor detrás de esta gran empresa es don Olivo Rodríguez Huerta un libro muy agradecido y realmente muy impresionado también por su excelente labor como embajador ante el reino de España y también a Genaro y a Roberto Casas que se entusiasmaron también de tal manera que yo recuerdo a Genaro sufriendo por un lado pero por otro lado con una felicidad que le dura hasta el día de hoy y yo creo que permanecerá por muchos años desde luego al archivo histórico nacional que yo visité siendo presidente de la Academia de la Historia en el año 2000 2011 por ahí y me no sé si una de ustedes fue quien me atendió pero yo recuerdo que yo pasé toda una mañana viendo los fondos y soñando con que algún día estos fondos pudieran ser de utilidad directa y utilizado directamente por los historiadores dominicanos bueno ese sueño está hecho hoy realidad y por lo tanto y por ello también quiero extender nuestro reconocimiento y gratitud al archivo histórico nacional y a todos ustedes que trabajan aquí y los representan y los dirigen así que de nuevo también tengo que decir que estas palabras eh eh quiero que reflejen y me atrevo a decir que reflejan el sentido de nuestro presidente seado josechecheco en la academia dominicana de la historia muchas gracias muchísimas gracias don Frank y antes de ir a la siguiente intervención pues quería agradecer a nombre de de todos nosotros pues que hay muchas personas a través del chat que están felicitando por la por la labor por el proyecto lo consideran excelente así que a todos ellos muchas gracias y bueno que esto continúa y ahora pues llegan las palabras de José Mármol que es vicepresidente de comunicaciones del Banco Popular Dominicano que es el donante de los recursos para hacer posible este importante proyecto de digitalización bueno muchas gracias en primer lugar una un saludo muy cordial a los excelentísimos embajadores que nos acompañan a las distinguidas autoridades de los archivos históricos de España el archivo histórico nacional del reino de España a don Roberto Casay y a sus colaboradores aquí en el archivo general de la nación y a todos los amigos y amigas que nos siguen Juan Bolívar Díaz el decano del periodismo en nuestro país y a mí en realidad me resta expresar la satisfacción del Banco Popular Dominicano por fungir como mecenas de este importantísimo proyecto gracias a la invitación que nos hiciera el embajador Olivo Rodríguez Puertas recuerdo como ahora cuando llegó su comunicación a mi oficina desde la presidencia del Banco con una nota de don Manuel Agrullón diciendo me gustaría tener tu opinión sobre este proyecto y obviamente sabiendo yo que se trataba de una forma de democratizar a gran escala la posibilidad de que consagrados y nuevos estudiosos de la historia pudiesen disponer de manera digital de esos fondos pues ya eso para mí era sumamente importante pero don Frank Moyapons quien me ha precedido en el uso de la palabra ha sido muy modesto al referirse al hecho porque él sabe que yo me valí también de él para que esto reforzara esa recomendación desde mi oficina y mi persona para conseguir la aprobación pero a decir verdad a decir verdad y Frank nos apoyó lógicamente ya el propio presidente del banco entonces don Manuel Lagrullón estaba convencido de que se trataba de algo muy importante no solo desde el punto de vista de la historiografía no solo desde el punto de vista de la recuperación de un pasado esencial fundamental para el presente y el futuro de nuestro país sino que también entendía que culturalmente era algo importante y que sería un aporte al desarrollo de la educación de la cultura en nuestro país así que para nosotros ha sido realmente un privilegio el formar parte de este importantísimo proyecto quisiera felicitar a todos los a todos los las personalidades y las empresas las instituciones involucradas ya en la conclusión de esta primera fase porque ha sido realmente un trabajo muy arduo y estamos muy esperanzados de que como ha señalado el doctor Roberto Casas muy pronto ya empiece a rendir sus frutos así que nosotros como entidad financiera socialmente responsable nos reiteramos a las órdenes de del embajador Rodríguez Huerta nuestro querido amigo del doctor Roberto Casas quien en el archivo general de la nación y a todos nuestros amigos de los archivos históricos tanto de Madrid como de Sevilla allá en España a los amigos historiadores esto un caluroso abrazo y ojalá ojalá que proyectos con esta visión de relevancia presente y futura sigan siendo ofertas para una empresa como el Banco Popular Dominicano que entiende su importancia sabe su valía y está dispuesta a apoyarlo muchas gracias muchísimas gracias don José Mármol y a continuación tendremos las palabras de despedida de don Olivo Rodríguez Huerta embajador de la República Dominicana ante el Reino de España bueno son unas palabras finales bien breves para concluir este significativo acto con el que dejamos oficialmente clausurados los trabajos de digitalización de los fondos documentales sobre la República Dominicana y en general sobre la isla de Santo Domingo en el Archivo Histórico Nacional de manera que son unas palabras para reiterar nuestra gratitud a los archivos estatales españoles en la persona de don Severiano y en la persona de los directores de los archivos tanto el Archivo Histórico Nacional aquí en Madrid como el Archivo General de Indias por todo el apoyo que nos han brindado gracias gracias de todo corazón a don Manuel Alejandro Bullón al Banco Popular Dominicano a sus consejos de directores por creer en este proyecto por su empeño por toda el entusiasmo que a lo largo de esta ejecución han tenido a cabo quiero agradecer a Cristina por toda su ayuda para que este acto pudiera ser posible en este día Cristina es una gran amiga una gran aliada que hemos que he conocido aquí en España y que también por coincidencias de la vida ha generado un cariño con amistades comunes con las que hemos compartido aquí en Madrid fuera de la labor y el trabajo diario en relación al tema de los archivos agradecer a una persona de la que siempre también voy a sentir muy contento muy orgulloso de haber conocido aquí en España un joven muy talentoso dominicano Alejandro toda la comunidad de intelectuales dominicanos que han estado en estos tres años que han estado de embajador aquí en España han visto a Alejandro trabajar intensamente para que desde el punto de vista tecnológico en términos de edición de fotografía de fílmica no falte nada a una persona extraordinariamente dispuesta de esos talentos de esos muchachos que uno va conociendo y me alegro mucho y le agradezco aprovecho la ocasión de este acto que ha estado siendo transmitido por el canal de YouTube de la embajada y que también gracias a la generosidad del buen amigo Fausto Rosario Dame va a ser retransmitido a través de Acento TV en el curso de este día quiero también expresar mi agradecimiento a Juan Bolívar Díaz que está acompañándonos también en este día y que tanto él como Don Muchilora en mis visitas a Santo Domingo bueno me abrieron las puertas de sus respectivos programas para transmitir informaciones en relación a la puesta en ejecución de este proyecto ya a mí me quedan semanas como embajador de la República Dominicana en el Reino de España y como dije al inicio de mi intervención este es un proyecto que lo llevaré por siempre en mi corazón tengo la completa seguridad de que la continuidad de este trabajo de digitalización está absolutamente garantizada y que seguiremos trabajando para que en pocos meses una vez la pandemia dé tregua y facilite la labor de compilación y preparación de los documentos restantes que como hemos dicho están sumamente avanzados en el archivo general de IDIAS pueda llevarse a seguro puerto y ese seguro puerto no será el producto un producto distinto de ese compromiso que una institución de la categoría del Banco Popular Dominicano ha tenido la visión de permitir que el archivo general de la nación cuente con más de tres siglos de historia inédita de nuestra isla de Santo Domingo de manera que mi gratitud a todos ustedes a los que están en Santo Domingo que tengan un feliz día una feliz semana a los amigos que nos han acompañado desde aquí de España pero también desde Italia al embajador Mario Alvelo José Antonio Rodríguez desde París ultra embajador ante la UNESCO todo el personal de los archivos tanto del archivo histórico nacional como del archivo general de IDIAS su director Guillermo muchísimas gracias por toda la ayuda que brinda el archivo general de IDIAS y agradecido de todos ustedes que Dios los bendiga y gracias a Dios la República Dominicana tendrá sus historiadores sus investigadores a disposición todas estas valiosísimas fuentes documentales de la historia Don Roberto no tengo palabras con que agradecerle su amistad y su distinción personal muchas gracias y hasta luego hasta luego a todos muchísimas gracias y aquí queda concluido el acto podemos desde casa dar un aplauso un merecido aplauso con todo su trayecto ¿verdad? gracias y a la participación también de los que estuvieron por un acto felicitando a todos y muy especialmente a nuestro embajador bueno que han dicho que ha puesto el listón muy alto yo solo lo repito lo que digo y es la verdad y que felicitaciones para él y para todos ustedes que han sido responsables de todo esto muchas gracias 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 gracias